Hola amigos de Escudería del MEC, soy Jorge Zavallos, piloto de la Fórmula Renault Británica y pues ya nos estamos preparando para tercera fecha del campeonato que se va a competir en Troopston y pues estamos muy emocionados para esta fecha, venimos muy bien preparados, hemos trabajado en todo lo que nos falló en las últimas fechas y pues estamos listos para pelear por el triunfo aquí en esta fecha. Entramos a esta fecha en tercer lugar del campeonato y ya estamos empezando a pensar en recortar los puntos y tener una campaña inteligente para podernos traer el título a final del año. Los invito a que me sigan en mis redes sociales y gracias por el apoyo.